Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, espero que sí, porque estamos en un nuevo video y hoy, sí, me vas a acordar de esos típicos videos que hacen en 2021 de, oh, un juego en la Play Store, me lo voy a descargar y listo, me lo descargaba, hacía video, todo horrible y bueno, este, hoy vamos a estar jugando Muse Dash, ahí dice pedazos de boludos, no son ciegos, o sí, este, pero bueno, este, pero bueno, el tema es que me acordé tarde de hacerle video, porque, a ver, como explico, como explico lo que están a continuación de ver, quiero, quiero aclarar que, no, no, no sé cómo me pudo olvidar así, o sea, se supone que le iba a hacer video cuando recibe la instalada, pero, pero no, creo que un poquito tarde, un poquitito nada más, señorita, señorita sirvienta, ¿cómo les explico esto que está acá? Bueno, la verdad es que creo que esa no es una buena explicación, pero bueno, vamos a empezar jugando el último mapa que desbloqueé, al nivel 65, que es el de Geometry Dash. Bueno, sí que me costó un huevo hace esa parte, pero tampoco tanto como las primeras veces, o sea, brud, me merecía más que 86%, bien, mira, en video, vamos a probar este personaje, creo que sí, la culona, como la llamo yo, ¿cómo que ara? ¿cómo que ara, pues? Bueno, ¿qué podemos jugar? ¡Uy, ya sé qué jugar! ¿Y por qué lo está colado? Cosa como salía en la portada. ¡Hijo de fe! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Tremenda partida! me dice, tremenda partida, tremenda partida, ojo, que puede que esto sea una C, una S. Hijo de p... Bueno, como estoy de mal humor, vamos a jugar un mapa fácil. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Una A! En un mapa de seis estrellas. O sea, el tema no es la A, es el porcentaje de mu... Bueno, también yo que me estoy sacando p... La verdad es que he pasado muchas cosas en menos de un segundo, literalmente, el hijo de p... O sea, encima de que, encima de que yo todo mi tío te toco el coso para grabar, se me corta el video. O sea, ¿tú qué para cortar el video? Dios mío. Por Dios, todo es culpa, todo es culpa de la culona. Vamos a volver con, con, hijo de p... Con, con ella. Sí, ya sé, que, 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 que te gusta, que te domine. Pero bueno, rápido, vamos a poner esto aquí. Ay, güey, vamos, que partida de mierda. Te he costado, mamá. ¡No, mamá! ¡No, mamá! En fin, vamos a poner la dificultad máster de este. Ojalá y no, 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 no me, no manqué tanto como, eh, allí. Pero bueno, este, en el, en el, en el poder del hijo del Espíritu Santo, amén. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, hasta ahora está entretenido, más que difícil. ¡Vamos! ¡Puto martillo! Ojalá y quiten los martillos del juego, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Si no fuera por esos, de tremendos jacks, la puta madre. Si no fuera por los tremendos jacks que me están metiendo, este mapa sería así, este, ya, ya. ¡Es que es una peri... Ey, ¿por qué me saqué tantos grits y le hice al ritmo de la música? ¡Ay, claro! Cuando hago buena partida, me saco una... No, pero cuando hago una partida asquerosa, me saco tremenda ese, de la puta madre. ¡Uy! Otro, otro dos. Te divierto, me golpeé al dios del juego, literalmente, según. Cachada, tengo una... A ver, no sé cuál elegir, porque quiero elegir a los personajes, no quiero usar ni tanto a la mate. La verdad es que no tengo ni una puta idea, la verdad es cuál elegir. Bueno, vamos a elegir a ella. La verdad es que no sé qué elegir. La verdad es que no sé qué hago con mi vida jugando a este juego, la verdad, literalmente, me llegó el informe semanal y literalmente este juego de mierda, tiene nueve horas. Y juego como Roblox, que se supone que los uso todo el tiempo. Una hora y media. Bueno, vamos a volver con mi vieja. ¿Dónde está mi vieja? No, tú no. Tú tampoco. Acá. No, 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 no. No, no. No, no. Tú no. ¿Estás listo? ¡Vamos! Venga, viejo niño, ¿cómo estás? La estrategia de este juego no es seguir el ritmo como te lo quieren pintar los desarrolladores, literalmente, tocar lo que venga. Y si viene una venta, no, Dios mío, nada. Eso, por Dios, no seas gay. Los líderes son lo mejor que le pudieron pasar a la música electrónica a los otros Es que escuchen esto Estoy tocando la concha de tu hermana La parte del piano este es muy jodida, loco Hasta se ve más jacks, no se ve más mini jacks que el propio drop que se supone que es lo más difícil Uy, bien, qué partidón hice Creo que es la mejor partida que hice con esta canción Si no me saco una S me saco una 89 Y bueno, como ya me estoy oponiendo a jugar esto Vamos a ir al desafío final Que lo quería dejar para el final del video Creo que sí, probar el mapa más difícil que tengo Master obviamente Ay, chica, la mano Este, pero bueno Que es la mejor canción de todo el juego Y puto el que diga si no Porque estoy viendo temazo Bien, estamos aquí con el boss fight Literalmente Lo habían dejado como... La verdad es que esta parte me decepciona Porque es muy bien Esta parte me decepciona La verdad porque... O sea, pongan la dificultad en el drop No acá porque es como malo Por ejemplo Es como que no sé cómo no estoy muerto todavía Es como que no estoy muerto todavía Mira, te muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi dedo tiene que reposar en hielo después de esta partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!